muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo de review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de la más que preciosa figura del alosaurus para la línea de juguetes de el mundo perdido jurassic park esta preciosa figura sería la figura que tiene el récord de mayor número de saurodaños que hay tanto en jurassic park como en jurassic world es para mí una figura que sería la mejor figura que creo yo de la línea por obvias razones porque aparte de ser mi dinosaurio favorito es increíble lo bien detallada que está y lo bien hecha realizada para su momento ya que el alosaurus en ese momento tenía esta forma tan retro que veis y claro pues para mí es todo un honor traer esto al canal y dejarlo como pues eso una historia pequeña historia mía del mundo perdido es deciros también que esta figura venía con un set de un centro médico y este centro médico servía para curar a los dinosaurios y venía con una especie de suero donde iría sangre seguramente para hacer transfusiones y también venía a una cuerda así como un arnés que se le ponía a los dinosaurios cuando tenían que operarlos o en este caso pues interés una intervención o lo que sea de la línea de jurassic para el mundo perdido es una línea en la que vienen muchos dinosaurios no solamente los de la película como es el bacteriano saur rex el estegosaurus o la frase no solamente eso no también venían como el ornitosucus el barión y sabían otras figuras de otras series como serie 2 y claro también estaban las figuras de humanos que venían con dinosaurios más pequeños o baby dinosaurs y bueno pues esta figura del alosaurus es una figura que tiene mucho renombre en lo que es el mundo del coleccionismo y yo chicos estoy muy orgulloso de tenerla porque ya sabéis todo lo que hay conmigo ya los audios y claro pues mucho me diréis oye y que es esta criatura que será los aurus a ver lo voy a hacer un resumen rápido de los aurus era los aurus fue un terópodo carnívoro que habitó lo que hoy en norteamérica hace unos 145 a 161 millones de años aunque también hay especies como la europeus que habitó europa y también hay otra que es la de jimaxen y que es la última que se ha descubierto que se cree que también fue otra especie de alosaurus en norteamérica este dinosaurio midió en torno a los nueve metros 10 metros de largo llegando a unos tres metros de altura o tres metros y poco y pesando alrededor de tres toneladas y media su digamos su característica más principal era que era un dinosaurio muy abundante en su tiempo por lo tanto le tiene el calificativo de león del jurásico también es cierto que este dinosaurio hasta hace poco se pensaba que golpeaba a su presa dejando caer la mandíbula superior pero se piensa que fue de la manera más normal del mundo mordiendo o enganchando a su presa y luego atacando o cualquier otra forma pero bueno también es cierto que es una hipótesis que todavía está en una hipótesis no es algo que se pueda demostrar empíricamente y claro este dinosaurio convivió con dinosaurios de la talla del estegosaurio del cual se tiene incluso dientes en partes de ese estegosaurio por lo tanto se sabe que fue una de sus potenciales presa también del diplodocus del apatosaurio de otros carnívoros como el ceratosaurus o incluso una especie suya más grande como es el saurofaganax y bien vamos a ir viendo lo que tiene esta figura ya que os he dicho lo del sauro daño y vais a ver el porqué vale pues vamos a ir viendo las partes que se pueden extraer como por ejemplo la cola ya veréis después es un sauro daño bueno la verdad que está un poco duro ahora podéis ver pues eso es la cola las vértebras de la cola muy bien realizadas detrás vemos cómo es el tejido de la carne y la propia la propia el sauro daño el sauro daño que se pues eso la zona donde se encontraría las vértebras de la cola iría así y listo dejarlo por aquí vamos a ver el siguiente que es el del muslo que se lo quitamos y vemos el fémur y pues eso músculo por detrás muy bien hecho el propio sauro daño por dentro que vemos que tiene la forma del fémur dejó por ahí y también vemos otro más aquí en la zona de la barriga que al quitárselo pues tenemos las costillas muy bien hechas y dentro tendríamos los intestinos pues esto parece no sé si son los pulmones el corazón o el hígado yo creo que si alguna cosa será esto será mejor corazón y eso y la verdad que está muy bien eso de que con esta figura podías aprender sobre la anatomía de los dinosaurios y también tiene otro que está detrás de la pata que aquí lo podemos ver es el de los intestinos el hueso de la cadera y pues ya está sería eso aquí pone amblin entertainment arriba hasbro y bueno es una pena que no lo pintaran pero igualmente es todo un acierto que pusiese en algo así y ya pues se quedaría cerrado vamos a ir tapando el sauro daño ya estaría tapado todo y lo primero que vemos es jp 47 site vi ya sabéis si no tiene el logo de jp está extinto la coloración que tiene es una coloración marrón clara con franjas marrones oscuras que le quedan bastante chulas el color de los ojos es un verde con un tono así como oscuro vemos también las crestas típicas del alosaurio la boca que podemos ver que está pintada también la lengua madre mía es increíble como se ve esta figura y eso que es un juguete la lengua los dientes el cráneo mirad que bien hecho está para ser un juguete el único malo que le veo son las garras que no están pintadas ni tampoco las de las de las patas traseras pero lo demás es increíble fijaos la barriga de color la parte baja de color blanco el hueso del isquion de la cadera remarcado fijaos esta vena por aquí la cola pues eso muy bien proporcionada y pintada hasta el final eso también está muy bien y lo demás pues ya podéis ver muy bien realizada la verdad lo que viene siendo las articulaciones pues serían las patas delanteras que tienen pues arriba y abajo no del todo porque pues está bien que sea así y la pata trasera también arriba y abajo no son 360 pero igualmente tiene una amplitud bueno la verdad que se ve muy chula la figura y bueno algunos me diréis oye las recomiendas pues claro que las recomiendo si ya os he dicho es mi figura preferida de la los aurus aparte también del mundo perdido entonces la recomiendo infinitamente no solamente por por lo que viene siendo el tema de que tenga tres sauro daños y demás no no sino solamente con el hecho de que es una figura de alosaurio de pues eso una película en la cual no salió una pena lo tuvimos en jurassic world pero este alosaurio me gusta más seguramente algunos coincidan conmigo en que este es más bonito que el que vimos juvenil en jurassic world y bueno en aquella época tenía una figura a los aurios de la marca ibracis par también era innovador y claro para conseguirla pues la única forma de conseguirla es en si soy de españa en tiendas de segunda mano ebay o wallapop y demás y soy de latinoamérica en tianguis vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a comparar la primero con la figura del velociraptor que pues podemos ver que está muy bien está bastante chula al lado de este raptor que es un molde del del raptor de potesos de jurassic park vamos a compararla también con la figura del joven t-rex el que vimos salvando se ha salvado por nick van owen y sarah harding ahí vemos una escala de cada uno también la figura del casmosaurus que éste no salió en la peli igual que le pasó a la losaurio no sabe de la película pero es una figura de 10 está muy bien hecha y por último y no menos importante y precisamente yo diría que más importante la figura del estegosaurus que fue su principal presa aunque seguramente fuesen los cantosaurios pero claro tenemos evidencia de los fósiles así que aquí lo dejo al lado de estegosaurus y claro hubiese estado chulísimo que la película se hubiese visto una escena de caza de un alosaurio con un estegosaurio pues me hubiese encantado vamos como fan del jurásico que soy me hubiese vuelto loco eso se le ha caído el sauro daño a este estegosaurus ahí vemos la comparativa entre estas dos figuras muy chulos la verdad los dos estegosaurio es una de las mejores figuras también de del mundo perdido y por último una figura de humano para ver su tamaño que vamos a sacar a nick van owen y podemos ver el tamaño que tiene respecto a nick van owen de hacer más más atrás el estego y un poco más adelante lado que chulada madre mía es increíble que por fin haya podido conseguir esta figura de alosaurus que tanto me gusta y que tanta ganas tenía de tener bueno chicos pues nada más darle un fuerte like por este precioso alosaurus que es una belleza y los que no estéis suscritos suscribiros ya que se viene más contenido al canal y por supuesto no olvides darle a la campanita para que youtube os notifique de todo lo que vaya haciendo y nada más nos vemos el próximo vídeo adiós adiós